Hola, soy Efraín Valverde y me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, este vídeo es para presentaros los cursos online. Son cursos que van a ser online. Espera, esto hace la hostia que no lo hago. Y ahora hacemos la fotografía con una luz suavizada. Es una mierda. No has cambiado la potencia. No he cambiado la potencia al flash. Estamos aquí porque os hemos preparado una serie de cursos online que es una mierda. Me tengo que desahogar, me desahogo ante la cámara. No solo la suaviza por el hecho de que haya la nube, sino que además la estamos... Me estoy enrollando. Hola, soy... Joder. Un poco más ahí, entonces. ¿Estás bien? ¿Estás a la mano? Vale. Nos quedamos con la marca. Y tú. Y tú ahí. Queda súper bien, ¿eh? ¿Por eso? Estoy grabando. Pero acá no se partiría el culo, no le pegué la paliza con esto. Luego se lo pones. No, esto será borrado. Porfoteado tres veces. A ver. Hola, Mercedes. Es lo que tiene lo flotante. Nos podemos quedar bloqueados, eso nos ha pasado a todos. ¿Cómo se transmite la luz? Me he quedado en blanco, tío. Espera, ahora se me ha ido. A ver. Espera, me he quedado medio en blanco. Se me ha quedado en blanco, espera, ¿eh? Cuando trabajamos en ETTL, se me ha ido, tío. ¿Qué iba a hablar? Propietario de un estudio de fotografía de alquiler para fotógrafos. De fotografía y fotógrafos. Pero profesional ante todo. Pero. Muy profesional. Vamos a ser profesionales. Mariconada la justa. Vale, va. Espera, estoy sudando. Los menos utilizados son los que llamamos angulares o granangulares. Que son de aper... Entonces, tú te presentas con esto. Yo me presento y digo lo de los cursos. Esto es para las tomas falsas, cabrón. Lo estás haciendo a propósito. No, esto corta. Una de las cosas que podemos hacer... Sí. Está bien, hermano. ¿Qué piensas hacer así, tío? Solo te falta hacer esto, que es muy tera y no sabéis, ¿verdad? No. Hostia puta, joder. Pelo. No me fui un pelo. ¿Ya le has dado? Gracias por escucharnos. Hasta luego. No ha quedado, ¿eh? No ha quedado del todo mal.